Ordenamiento territorial, una herramienta para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Desde hace muchos años, el territorio peruano se ha venido ocupando bajo la lógica de sacar el máximo provecho a los recursos naturales, ocasionando en algunos casos impactos negativos en los ecosistemas y en la base productiva del país, generando además procesos de desarrollo desequilibrados y excluyentes. Esto se debe principalmente a una falta de articulación entre políticas nacionales, regionales y locales con incidencia territorial y a la carencia de una visión compartida de criterios estratégicos equilibrados y sostenibles. Para evitar estas situaciones, es necesario promover mecanismos que permitan contar con las condiciones necesarias para un desarrollo equilibrado y seguro del territorio. ¿Qué es el territorio? Entendemos el territorio como el espacio que comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo en el que se desarrollan relaciones sociales, económicas, políticas y culturales entre las personas y el entorno natural, en un marco legal e institucional y en el que convergen los intereses, identidades y culturas de las poblaciones con la finalidad de aprovechar los recursos para brindar calidad de vida y bienestar a las personas. Entonces, ¿cómo se garantiza que todos aprovechemos y disfrutemos equilibrada y sosteniblemente de un territorio? A través del ordenamiento territorial. ¿Qué es el ordenamiento territorial? Es un proceso político y técnico-administrativo destinado a orientar la ocupación ordenada y el uso sostenible del territorio sobre la base de la identificación de potencialidades y limitaciones, considerando criterios económicos, socioculturales, ambientales e institucionales. El ordenamiento territorial en ningún momento asigna o excluye los diferentes usos del territorio. ¿Quiénes intervienen en los procesos de ordenamiento territorial? La competencia de ordenamiento territorial es una función compartida con los gobiernos regionales y locales. Lo recomendable es que los niveles subnacionales articulen y coordinen entre sí y con el nivel nacional el desarrollo y aprobación de sus instrumentos técnicos de ordenamiento territorial, teniendo en cuenta las políticas y lineamientos definidos por el Ministerio del Ambiente como órgano rector. De acuerdo al marco normativo de ordenamiento territorial, el Ministerio del Ambiente emite la opinión técnica favorable a pedido de la región o municipio según sea el caso, con lo cual asegura que los instrumentos técnicos hayan sido elaborados de acuerdo a la metodología establecida y que los recursos públicos se hayan utilizado adecuadamente. Para el caso de gobiernos locales, es previa opinión favorable del Gobierno regional y del Ministerio del Ambiente. ¿Cómo se inicia el proceso de ordenamiento territorial? De acuerdo a la resolución ministerial número 135-2013-MINAM, el proceso de ordenamiento territorial se inicia con la formulación de los siguientes instrumentos técnicos. Zonificación ecológica y económica La zonificación ecológica y económica es un instrumento técnico de caracterización de aspectos, principalmente físicos y biológicos del territorio. No restringe usos en el territorio, sino que propone alternativas de uso y alcanza consideraciones técnicas a fin de gestionar el impacto que pueden generar algunas actividades, haciéndolas más rentables y aportando a la disminución de conflictos. Estudios especializados Son instrumentos técnicos de carácter estratégico que generan información sobre las dinámicas y la funcionalidad del territorio a partir de información generada en la zonificación ecológica y económica. Estos estudios describen las características y condiciones de la configuración y dinámica actual del territorio. Diagnóstico integrado del territorio El diagnóstico integrado del territorio es un instrumento técnico que complementa, integra y analiza la información de la zonificación ecológica y económica y los estudios especializados. Establece el conjunto de condiciones favorables y desfavorables que servirán de insumo para elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial. Plan de Ordenamiento Territorial El Plan de Ordenamiento Territorial es un instrumento técnico sustentatorio que orienta la planificación y gestión del territorio para su aprovechamiento y ocupación de forma sostenible. Gracias al Plan de Ordenamiento Territorial se puede vincular el proceso de ordenamiento territorial con otros planes e instrumentos relacionados a la gestión del territorio y del desarrollo, los cuales son abordados por otros sectores y niveles de gobierno en el marco de sus competencias y funciones. Con el ordenamiento territorial podemos lograr Construir una visión compartida de desarrollo y obtener información para toma de decisiones sobre acciones en el territorio. Mantener el equilibrio de los ecosistemas, el aprovechamiento sobexenible de los recursos naturales, mayores oportunidades de desarrollo y competitividad con enfoque territorial, rentabilidad de inversiones en términos sociales y ambientales, reducir la marginalidad y las condiciones de pobreza y reducir las condiciones de vulnerabilidad.